¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy tenemos sorpresas, hoy tenemos sorpresas y a ver, les voy a dar contexto, el día de hoy, sí jugué un ratito una que otra ocasión las arenas, pero bueno, el detalle es que todo el día me la pasé trabajando, trabajando, de hecho si se dan cuenta nada más subí un video, ya ven que siempre subo dos, bueno el día de ayer nada más subí un video precisamente, ¿no? Por lo mismo de que estaba bien ocupado en el trabajo, pero, mientras estaba trabajando me habló Sweet Hair, que varios ya lo conocen, el top 1 de verdad, no como ese tal paint top de papel, Sweet Hair, que de hecho fue la persona que me compró el pase élite y que me regaló orbes del Daryl, que es mi primer The Walking Dead, y me compró mis dos y las premiums, no, es que este cabrón se hizo bastante, me dio algunas, algunas ventajas, las demás obviamente yo ya las tenía, sí, 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 Pero bueno, el día de hoy me dijo, Atan, déjame entrar a tu cuenta, y yo le dije, mira, espérame tantito loco, porque ando trabajando, y no, 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 tranquilo, es sorpresa, no hombre loco, la neta no sé que me voy a topar el día de hoy, así que el día de hoy, ajá, vamos a ver loco, él me dio una pista, él me dio una pista, pero, bueno. Aquí estamos en Dragon City, loco, a ver, por el momento veo todo normal, mi torre está tal cual como la dejé en el último capítulo, eh, amigo, me da tanto miedo, no sé, es que no me quiero topar con algo que no sé, no sé, a ver, a ver, primero, hay algo que debo de hacer, y como en todo el día, como en todo el día, loco, no he estado haciendo combates, eh, pues, obviamente no, debo de farmear aquí un poquito, dejen, escribo nada más bien el nombre, y lo copiamos, y bueno, voy a, voy a hacer esto, y al mismo tiempo voy a estar haciendo combates en las arenas, mientras vemos, y de casualidad, nos topamos con las cosas que habrá hecho Sweetheart, en nuestra cuenta, que bueno, por el momento estoy viendo que todo está bien, todo normal, aparentemente, ¿no?, todo se ve bien, se ve normal, o sea, lo, quiero, quiero hacer lo que normalmente hago en todos mis videos, que es mi rutina de siempre, a ver, a ver si de casualidad ahí me topo algo, por el momento, todo bien, ¿no?, vamos a seguir, este combate, loco, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque soy yo, ¡Ah, what the fuck, Tam!, ¿qué acabas de hacer?, ¿qué acabas de decir?, ¿cómo que sos vos?, no, no soy, claro que no, claro que no, banda, ya, ok, entonces vamos al primer combate en las arenas, perdón que esté haciendo esto, pero amigos, es que necesito hacer esto, sí o sí, ja, 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 ¿cómo no quieren que lo hagan si es así como farmeo las orbes?, bien, exactito, eh, yo no había planeado eso, a ver, ya reclamé oro, ¿verdad?, sí, ya reclamé oro, uy, 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 importante esto, porque así consigo orbes de la norna para poderla llevar a grado 5, ahora sí, maestro, vamos a ver, bueno, no sé por qué fertilizante está ahí, yo tenía a Cthulhu, claramente tenía a Cthulhu, uy, amigo, primer combate, ya me la puso súper difícil, dos cabrones de estos, uy, amigo, que este va a estar bien cabrón, eh, uy, 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 se viene un combate bien cabrón, vamos a ver, a ver qué tal nos sale, cabrones, permítanme tantito con algo, algo que estoy haciendo acá, que ustedes no están viendo, porque son, son tontos, muy bien, ahora sí, vamos a ver, ¿cómo ataco primero?, ¿con doble turno será?, es que creo que doble turno me va a servir más con estos tontos, porque, entonces me gasto toda la energía de, de, ah, sí, 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 creo que voy a hacer eso, porque de otra forma no me va a servir este cabrón, más que aquí, ok, 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 bien, no creo que el cabrón haga 136, por si acaso voy a hacer esto, igual si revive, va a reír con la fénix, no hay problema, sí, yo sé que le regalé un golpe, pero igual a tu y papilla no me va a servir para otra cosa, así que, vamos a hacerle así, bien, el primero, vacío, chingadera y media, ok, fusión a tectónica, uf, vamos con el otro cabrón, este hermoso bebé, vacío, arcoígis, loco, claro, como siempre, queriéndome hacer comedia, pero, eh, banda, es cierto, andaba viendo que ya la gente andaba comentando, eh, estaba comentando sobre lo de las velocidades y que yo ya valí madres y todo eso, amigos, vamos a ver, vamos a ver qué decisión toma al final, el Drone City, al menos aquí no se me actualizó, ira otra vez, loco, con ese cachito de vida, todo es por el nivel 69, listo, todo por el cachito, loco, el cachito de vida, no, no, ¿qué estoy diciendo? que por las velocidades, no estoy hablando de las velocidades, no sé por qué dije otra cosa, a ver, bueno, ya hice este combate, bien, me voy a retos, a ver si ya me atacó el cabrón, no, aún no me ataca, bueno, ha de estar ocupado comiendo papo el cabrón, a ver, piqui, 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 bien, está fácil este combate, no creo que me gane, no, nadie me gana, soy a Tandy, sí, nadie me gana, nadie me gana, por cierto, varios me están preguntando que en qué parte del top quedé, y es cierto, no se los mostré, así que lo voy a hacer ahora, ahorita les voy a mostrar en qué top ando y obviamente dónde voy a terminar, en la basura, claro, a ver, déjenme, hago un chistecito, un chistecito, una comedia, esta, mejor, 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 223, igual dos golpes hubiese sido suficiente, pero me gusta alargarle el combate, así que ya está, dragón, buen nombre, le queda bien, vamos a hacer este cabrón que haga la chamba, remolino, plu, gracias, y un rico doble turno, claro, claro que sí, creo que sí, lo matas o lo dejas con un cachito de vida, lo dejas con el cachito, pero bueno, gracias, bendito que rico lo haces, y adiós, sigue, titán, metal, chingadera y media, vamos a hacerle un rico crítico falso, 102, o sea, me sorprende que a pesar de que sea débil, le sigues dando un buen madrazo, loco, 112, o sea, y con la fisiotectónica débil era 112, y aparte, eran cuatro golpes, porque con el escudo, es un golpe menos, bueno, este relativamente debe estar más fácil que el anterior, porque el primer combate eran dos eternos, a ver, ¿qué estás haciendo, pa?, ¿qué estás haciendo?, ¿qué estás haciendo?, ¿qué estás haciendo?, Lo matamos, adiós, 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 adiós Tremendo nombre que le pusieron a este cabrón Adiós, gracias Ok, dragón inútil, bueno para nada Ataca con fisura tectónica 255, que rico A ver, de pura casualidad Te la rifarás, tú No, pero está bien No sé para qué hice eso Tal vez para, como dice el amor Para, para, ¿cómo dice él? Para Que recargue el ataque O ciclar el ataque, sí, sí Estamos haciendo un ciclado Sí, como el de las lavadoras Un ciclado, sí, sí, sí Sí, sí, sí No tu madre, a ver, a ver Fisura tectónica Pim, pam, pim, pum, pao Ya, este cabrón se muere fácil Fisura tectónica y crítico y ya está Ya, 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 ya Adiós, adiós, adiós Listo Ya me la sé, ya me la sé, ya me la sé Vamos a ver si ya me atacó el maldito cabrón huevón De retos Sí, perfecto Ok, entonces Vamos a darle Con otro más Lo que es que tengo que farmear Porque O sea, yo termino de hacer este video Y me voy a dormir, loco Así que no pienso seguir farmeando más Lo bueno es que este cabrón siempre está despierto Y siempre está al tento a esta madre O sea Maldito enfermo mental Pero bueno Consejo Búsquense un enfermo mental Un sub leal Dos veintinueve Bueno, 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 bueno Igual, ¿no? Este combate caca Simplemente A minutos de relleno Atán Combate de relleno Combate de relleno Mira, tremendo Tremendo colmillo Que voy a hacerle a este cabrón Me ganará este cabrón Apareció derrota, ¿verdad? Ni siquiera me fijé bien Creo que tenía derrota O sea, me imagino que con ese equipo Él debería de ganarme Igual pongo estos dragones primero Para que se los pueda chingar Bueno, espero que no sea un problema Ahí aparece que yo gané Diez ocho mil setecientos setenta y nueve Victorias de doscientos cuarenta De dos mil cuatrocientos cincuenta y un derrotas Sí, sí, definitivamente Él me gana Sí, sí, sí Vamos a darle acá Otro combate Let's go Ok, por el momento No he visto nada raro De Swisher Pero bueno Eso es porque No he divagado en otras cosas Primero quiero hacer arena, loco Pero me imaginaba Si me encontraba algo En las arenas Ah, pues chulada Chulada, chulada Pero no, todo bien Uy 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 ¿Ves? ¿Cómo así que? ¿Cómo así que? ¿Cómo fue? Adiós, tectónico Sopleíta de huevos Y ahora se los mochamos Ahí está Doscientos cincuenta y nueve Crítico Oh my god Qué rico lo hace A ver Funcionará Espero no haber hecho una tontería Tiento sesenta y siete Ah, que, que, que Y ese turno extra gratis A ver Te lo chingarás Tú, cabrón Ciento veintiocho No, no eres tan cabrón Igual este Te va a hacer un crítico Que te Que te zurras Ojito piojo Doscientos cincuenta y siete Ya no sirves para nada Tectónico Ya hablaste madres A ver Colisión cometa Lo he bugueado Apenas A ver Tal vez así Así Y ya, ya, ya Ya fue Qué rico lo haces Fatalidad ¿Qué es eso? No, no se llama fatalidad Se llama Qué rico lo haces Vamos a ver si el cabrón Ya me atacó otra vez Ya vimos que sí estaba activo A ver No, todavía no Ok, bueno, 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 bueno Vamos acá otra vez Ciento diecinueve Ey, banda, banda, banda Estoy en el top ciento diecinueve Oh my god Oh my god Oh my god Uy, igual me falta un chingo Para alcanzar al top cien, loco Pero bueno Quedan siete días Tal vez Y le sigo echando ganas Lo alcance Hay un karma Ahí Espero no me haga comedia El cabrón Pero bueno A ver ¿Qué será mejor? ¿Qué será mejor? Hasta eso A ver Voy a hacer vacío arcoiris Porque realmente Pasan más de tres turnos Matando a este cabrón Así que creo que está bien ¿No? A ver Igual sirve que conservo Un poquito más de vida Pero el escudo me viene perfecto Contra este karma Pero bueno Ya lo desperdicié Vamos a ver ahora ¿Qué hacemos? A ver, a ver, a ver Si hago Oh no Oh no Me he jodido Valió cabeza Ni modo Mátalo de una Sí ¡Ciento setenta en gato! ¡Madre, loco! Oye, es que está bien fuerte Este Tu y papilla Casi casi un crítico Esa madre No, Atam ¿Qué estás haciendo? No, Atam ¿Qué hiciste? No debiste Haber hecho ese doble turno Lo debiste haber aprovechado En otra cosa No, Atam Es un imbécil A ver, ¿qué tiene este cabrón? No tiene parca Así que está muy bien Si me mata el Cthulhu No pasa nada Pero este cabrón Karma Determinación Sí tiene Así que me la puedo hacer de pedo A ver Uy, amigo A ver ¡Uy! No, no, no No me mata No me mata Pero Sí golpea muy fuerte el cabrón A ver Colmillo Bien, 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 bien Creo que ya con eso lo mato, ¿verdad? Si hago esto Vaciar coiris Creo que aún Ah, sí, sí, sí Ya, 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 ya Adiós, 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 adiós Y ahora vamos con otro cabrón Que ya saben Lo matamos muy fácilmente Con fisura tectónica Y el ataque del Eterno Listo Ya, ya, ya Combate gratis Combate gratis Combate gratis Mucha de huevos Castrada Y adiós Castrada de 203 Bien Amigo, no he visto nada raro todavía Porque sigo haciendo lo mismo Pero bueno Si se me pasó algo No, no creo que se me haya pasado algo A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Todo bien, todo bien Por acá Todo bien por acá O sea Vamos a ver si de casualidad Me lo topo O sea Vamos a ver si de casualidad Lo hago, loco ¿Y qué? ¿Y me ganó? ¿Me perdió, loco? No vi Pero bueno Pero bueno Él me sigue atacando Así que me imagino Que sí Me está ganando A ver Bueno, igual, ¿no? Lo dejo con poquita vida No, amigo Es que si le hago el doble turno Yo digo que sí se la complico, ¿no? No, creo que sí Le estoy ganando, loco Pero eso es porque Mi Mi dragoncito está A A A plata 3 Ahorita me voy a fijar bien Porque ahorita ni sé Qué pedo A ver, no me fijé otra vez Tengo combates, tengo combates Sí, el último combate Que sea uno perrón Uy, pero 30 copas Ok Las tomo Las tomo, loco Son 30 copas ¿Cuánto de espada tiene? 60 Aquí sí me parten La madre este cabrón ¿Verdad? A ver Misura tectónica Y mochada de huevos Épica Mochada de huevos 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 Épica Mochadita 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 Y vamos a ver cuál sale Lo más probable es que salga el glotón Uy, saliste tú Perfecto Así te bloqueo nada más Un ataque Y me haces 4 Igual 219 Fue mucho daño Lo que me hizo este cabrón 259 Bien Bien, bien, bien Aquí ya no le puedo hacer crítico al glotón ¿Eh? Uy, 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 uy Problemas Problemas A ver Creo que así El glotón me va a hacer el ataque de De golpearme de Con el ataque de tierra, ¿no? Sí, sí Ultimatum Ese Como se llame Ok, perfecto Pues está muy bien Hazme tu chingadera Ultimatum No me importa 148 Igual creo que estuvo bien, ¿no? Igual aquí ya lo mato Vacío arcoiris Y un ataque más Y ya queda Adiós 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 Bien, estuvo bien el último combate No era lo que esperaba No hay oponentes que me la hagan de peo No, no, no Yo a Tandy sí Soy invencible Oh, oh, oh Sí, sí Qué rico Qué rico A ver Si me topo tres karmas Ahí sí la pienso 187, loco Bueno ¿Y dónde está Sweetheart? Sweetheart, ¿dónde estás? Ya te bajaron del top Ah, Sweetheart ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Mira, aquí está el amor Mira, y Sweetheart Y el amor están aquí, ¿eh? Aquí están los dos malditos, loco Dios mío Bueno Ahora sí ¿Qué es lo que hacemos cuando entramos a un vídeo de Dragon City? Vemos nuestro arbolito Vamos a ver si hay algo raro aquí Y como podemos ver Ah, cabrón Yo tenía invocando Sí, 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 sí A ver, a ver Sí, sí, sí Algo pasó aquí Ah Yo tenía invocando un codicioso Y es el que está aquí Yo tenía invocando un codicioso Y es el que están viendo en ese momento Pero ya no está en el árbol Ya no está en el árbol Uy, amigo Uy, no A ver, a ver Ok, ok, ok Y dije que iba a invocar un... Un pecador, ¿verdad? Sí, creo que había hecho eso Porque lo tenía... Aquí tenía reenviando un pecador Sí, es ese, loco Pero le falta una hora, 28 minutos Vamos a usar esas tres gemas Porque ya, me estoy desesperando Y lo quiero invocar de una vez Vamos a darle Pecador, pecador, pecador Ok, ok, ok Ya vi algo raro, ¿eh? Sí, sí, recuerdo eso Se me hacía muy extraño Que el invocar estuviese vacío Porque siempre en todos mis capítulos Tengo invocando algo Eso fue lo más raro Ok, pecador Pecador, pecador, pecador Eh, peco Peca No, amigo Se me traba la compu Ahí está Pecador Ah, igual me faltaba poquito Para... Ay, bueno Ja, ja No, no Tan, tanto A ver Codicioso Tengo orbes para invocar Otro codicioso Amigo, ¿por qué se me traba Tanto esto? A ver, vamos a ver Al Kodi Kodi, 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 Kodi Codicioso Sí, me van a faltar orbes el codicioso Así que Voy a tener que reenviar a un codicioso Pero tendré Codicioso Sí, tengo este Y este Definitivamente este Le damos adiós Le damos adiós Avión, pues Ajá, sí Sí, a tanca y te lo sigo No, 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 no Amigo, amigo, amigo Uy, uy, uy A ver Yo recuerdo Tuve que pausar la música, eh Porque, ok, ya Ya se está poniendo serio Ya vi para dónde está apuntando la cosa rara A ver Yo recuerdo En el último capítulo Que subí Yo recuerdo que aquí tenía A mi Daryl A grado 5 Yo tenía Mi Daryl Ay, no, loco ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el cabrón? Ok, ok, ok Yo tenía aquí Yo tenía ahí Mi Daryl A grado 5 Todos lo recuerdan O sea Porque no hay video Donde yo haya hecho Un baile épico Oh, sí Qué rico No, no he hecho Ningún baile épico Del Daryl Así que Amigo, no está el Daryl Entonces, ¿a quién voy a potenciar? ¿A quién potencio entonces Si no está el Daryl? ¿Quería potenciar Otro dragón Aparte del Daryl? ¿Cuántas orbes Comodín tengo? 64, sí Sí, sí, sí Creo que eso está También normal Al Bicípite, loco Bicípite No, pero le falta Un buen ¿Y el loco arcano Lo puedo potenciar? Loco No Ninguno de los dos Puedo potenciar No puedo potenciar A nadie No puedo potenciar A nadie Y la Happy World Se acababa Mañana O bueno Hoy se acaba ¿No? En teoría Uy, ese temporal corrupto Me pide a gritos Que lo potencie ¿Eh? Uy Pero también tengo Una Norna ¿Verdad? Dije que iba a potenciar Una Norna Si lo escribí bien ¿Verdad? No R ¿Loco y mi Norna? No Ok Ok Segunda O tercera cosa rara Que veo Ok No está la Norna No está la Norna No, amigo Dios A ver Bueno, aquí no hay nada raro Como siempre Yo compro esto Oh Oh What the fuck Atán Oh What the fuck ¿Qué estás haciendo? Ok, ya Ya Y aquí Eh Mis esencias normales Eso es lo que tengo Amigo Entonces ¿Qué pasó? ¿El pase? La otra vez La otra vez Eh Habíamos visto Lo de las Ventajas ¿Verdad? A ver Vamos a poner Un dragón random Loco Habíamos puesto Lo de las Ventajas Que dijimos Oh, qué raro Tengo lo mismo Tengo Lo mismo Tengo lo mismo Así que No compro Ventajas Las islas premium Fue lo que también Vi la otra vez Ahí está Ok Está normal Y las otras islas De pobres Sí, también Están normal Amigo ¿Qué es lo que también Hago en el video? Los cruces A ver Pues están bien Esta cosa Esa madre no la voy a jugar Qué aburrido Y no creo que tenga algo que ver Tengo un millón de comida 28 No, es que yo veo todo en orden Loco A ver No Es que no sé por dónde buscar Ya Ok Pues bueno banda Creo que Pero ¿Qué hizo? Loco ¿Qué pedo? Ya me A ver Mi Norna No estaba ¿Verdad? Ok Entonces Ahorita voy a buscar A mi Norna Ahorita voy a buscar A mi Norna Loco Porque yo recuerdo Perfectamente Que tenía Dos Nornas Una a grado cinco Y una A cero grados Y también recuerdo Que tenía Quinientas Orbes De la Norna ¿Verdad? Así que vamos a ver Vamos a ver Qué pedo Ay loco Qué No, no, no Es que no me imagino Loco Uy no Me costó un chingo Conseguir esas Pinches orbes Loco De puro Buggear El pase A ver Vamos a ver Cuántas orbes Yo recuerdo Que tenía Como quinientas ¿No? Como cuatrocientas Cincuenta y cinco Me acuerdo muy bien Porque hice un short De eso Norna Ok Todo apunta a esto Amigo ya me da miedo Buscar No amigo Ni siquiera quiero ver Mi perfil Loco Me da miedo Ver mi perfil Qué desmadre Habrá pasado En esta alianza Nos follamos Al último lugar Marcos Coma Moto Y Anonymous Se la comen Eso Oh Ok A ver Moto está aquí Se la come Claro Marcos ¿Dónde está Marcos? Aquí está Marcos Marcos González Se la come Y Anonymous Que claramente es James ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Mira 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 Casi el último lugar Lo vamos a sacar Amigo No quiero ver mi perfil Ay pero tengo que hacer puntos Tengo que hacer puntos Vamos a darle maníacos Vamos a ver qué pedo Con los ¿Dónde está? What the fuck Amigo ¿Qué hizo? No No Maníaco No 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 Cabro No 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 Ah loco Qué pedo Loco La Norna La no 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 Amigo Cabro Me subió la Norna A grado 5 Me subió la Norna A grado 5 Me sospechaba No amigo No Es que Es que tengo tan mala suerte Que me sospechaba Más bien que me la había borrado Algo loco Ay no 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 Maníaco Ay no Me jodas Cabrón No Me jodas No me jodas Loco Todos Creo que Todos 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 Sabían Que yo Iba Por esa Norna A grado 5 Pero o sea La iba a lograr Como tal vez En unos 5 Años Amigo No Puede ser No No Loco Me siento Ah loco No se como sentirme No 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 Maníaco Loco Que pedo No 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 se que decir Vandalareta No se que decir No Maníaco Amigo Que cabrón No O sea Te imaginas Te imaginas Es que O sea Si con una Norna Yo ya hago esto Y gano Así Hazme quedar mal Pinche juego Rata Siempre Siéndome Quedar mal Dios Amigo Puedo hacer sin remordimientos una y otra vez Porque mira O sea Solamente necesito otro turno Para que esta ya esté lista Hago sin remordimientos Amigo No 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 Amigo Dios Santo Cabrón Cabrón Lo que acabas de hacer Amigo No sé que decir En serio No Ando Ando choqueado Amigo No 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 Dios Dios Amigo Es que ¿Qué hice para merecer esto, banda? No, es que ni siquiera Ya no necesito la otra en horno Porque con una ayer los mato Sweether Dios Dios, 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 Dios Cabrón, ¿cómo? No, 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 no O sea Cabrón O sea que igual Si yo hubiese visto mi perfil No me hubiese dado cuenta, ¿verdad? O sea, hubiese dicho Ah No, sí, es que todo está en orden, ¿eh? ¡Ay, cabrón! Con razón la dejó a nivel 49 Con razón la dejó a nivel 49 Para que no salga en el perfil y no me hubiera dado cuenta Ve Cabrón, 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 cabrón Dios, cabrón No, 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 no Ando en shock Ando en shock Cabrón Cabrón Es que O sea, banda Es cierto, ¿no? Todos sabían que yo quería hacer eso Pero seamos honestos Las cosas que yo quiero hacer Normalmente Las hago en un buen De un chingo de tiempo, loco Casi siempre que nunca las hago Por ejemplo La tercia del Dios en Grinto O sea, tengo un chingo de tiempo Queriendo hacer esa cosa Casi dos años Y apenas voy a llevar A mi segundo Dios en Grinto A grado 5 Y pues ya hay counters Que son la norna El ascendido Y ahora Amigo Dios Amo Walter Se ha de estar Torciendo el huevo, loco Porque ese cabrón Me decía que no hiciera Lo de la Lo de la norna Pero Cabrón Cabrón Dios No, no me lo puedo creer, eh Ando Impactadísimo, loco O sea No sé si decir gracias, loco O decirte Qué pedo Porque Uff ¿Y mi Daryl? ¿Y mi te fucking dead? ¿Dónde está? ¿Y mi Daryl? ¿Mi Daryl? ¿Dónde está mi Daryl? A ver, a ver ¿Y mi Daryl? ¿Mi Daryl? ¿Dónde? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Sets here ¡Ay, cabrón! ¡Ay, loco, 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 loco! ¡No, no, 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 no! No sé qué decirles, banda, eh Honestamente No sé qué decirles No sé qué decirles Y Gracias, loco, la neta Gracias porque Hacer eso Como les digo Hacer eso Para mí hubiese sido Una madriza total No, amigo Es que Y mañana Baneado Inga tu madre No, no, amigo, no Uy, amigo Y que me hubiese invocado un karma Me cago, loco Me zurro A ver Ok Aún puedo confiar en él Aún puedo confiar en él Amigo Ay, amigo No, 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 no No puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No, no, no No lo puedo creer Lo siento No sé qué decir, banda La neta No sé qué decir Oh Así que eso era Digo ¿Y ahora qué? ¿Me voy por la tercera? No, no ¿Qué pedo? Cabrón No Es que Uf La verdad Se me hace muy No sé, loco No sé No sé, no sé Me ando No, amigo Es que Dios Me he topado tanta gente mala en YouTube Me he topado tanta gente mala en la comunidad de Dragon City Me he topado a un chingo de gente que me tira y me tira y me odia y me quiere zurrar y me quiere ver muerto, colgado o lo que sea, loco Y de repente me topo a estas personas Wow No sé, se me viene ese pensamiento a la mente, banda Porque honestamente No, no pensé Que algún día me pasaría algo así De hecho De hecho Hace mucho Me iba a pasar algo similar Que era con Pain Pero yo le rechacé todas las ofertas de que él me quería regalar Bueno, ustedes recuerdan, ¿no? Que quería regalarme que 10 mil gemas Y que esto Y que lo otro Y que pásame Paypal Y que te deposito Y la madre Y yo Le decía No, 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 no Porque Es cierto Les voy a decir Era muy tentador Pero era más el miedo, loco Porque, te digo Esta comunidad Te atacan de todos lados Siento que si yo le hubiese dado mi cuenta a Pain Ahorita ya me estuviera jodiendo Porque Pain ahorita me da tira y tira y tira en los grupos Oh, amigo Dios Y mañana Sweet Hair me tira también Y me borra la cuenta Ah, mira, la cuenta de Atan Ya Ah, ya Ahí está la cuenta de Atan Ya Ya, ahí fue No, amigo, Dios Completamente distinto, eh Hay un lado súper Sarro Súper oscuro En Dragon City Y Uff Está ese lado Y luego está Un lugar donde No sé si decir Unas personas Pero Wow Dios No sé qué decir, banda En serio No sé qué decir Agradecido Con mis Once mil ochocientos Cincuenta y dos suscriptores Sí Sí, nada más me ven mil No, no pasa nada No pasa nada Pero Estoy feliz, banda Soy feliz con Stan Eso me alegra Y Y gracias, banda Y gracias, banda Por acompañarme Hasta este momento Que la verdad Nunca pensé ¿Qué pasaría? Amigo No, no me lo puedo creer Y creo que ya está Muy largo este video Loco Uff ¿Te imaginas una arena Donde puedo usar A las dos Nornas? No, es que Cuando llegue ese día No va a existir Excusa Para El top 100 Pero bueno Eso lo vamos a descubrir Así que Música Para despedirnos ¿No? Ay, loco Ay, amigo Amigos míos Dios Eso sería Todo Wow 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 Así que Nos vemos Hasta la próxima Música Gracias por ver el video.